No, no vamos a dejar que un tiburón se vaya de aquí No, eso no va a pasar que un tiburón se vaya a rendir Ti-ti-ti, tiburón es hasta el fin, 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 siempre amigos Ti-ti-ti, tiburón es hasta el fin, fin, fin No, nadie nos va a parar ningún delfín nos puede ganar No, eso no va a pasar porque somos los reyes del mar Ti-ti-ti, tiburón es hasta el fin, 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 siempre amigos Ti-ti-ti, tiburón es hasta el fin, 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 siempre amigos Vamos, tiburón, tú pues Ay, por favor No nos vencerán No nos vencerán Ti-ti-ti, tiburón es hasta el fin, 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 siempre amigos Ti-ti-ti, tiburón es hasta el fin, 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 siempre unidos Siempre unidos Siempre unidos Siempre unidos Siempre unidos ¡Suscríbete al canal!